Cuando ya no estemos juntos Y la gente te pregunte Lo que yo he sido en tu vida Diles que fue importante Que me has querido bastante Y que no estás arrepentida No les hables mal de mí No se vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes mis defectos Ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo que hizo el destino Que son cosas de la vida Hablarles de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso nomás Música No todo fue sufrimiento Tuvimos buenos momentos Cuando el amor era todo Después llegó la tormenta Fueron aguas turbulentas Pero a pesar de eso todo No les hables mal de mí No se vale ser así Música Pero soy un enemigo Dios es testigo Cuanto te amé Música No les cuentes mis defectos Ni que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Música Que si no nos entendimos Así lo que hizo el destino Que son cosas de la vida Música Háblales de mis virtudes De mis buenas actitudes Música De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso nomás Música 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 Música